Estoy cansado de la rutina Estoy buscando señales de amor Estoy cansado de los idiotas Que buscan fama en televisión Y se olvidaron de la diversión Y se olvidaron de nuestro corazón Estoy cansado del carnaje Que por neguitas son estrellas de rock Estoy cansado de la mentira El gobernante de su puta misión Vengo a escupir el azado Necesito acción Vengo a escupir el azado Yo Vengo a escupir el azado No detenga su motor Vengo a escupir el azado Y necesito Rock Rock Que sea rock Bum bum Amo ver en bum 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 Amo ver más y De aquí para allá Chiquita 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 Y que sea rock Bum bum No detenga su motor Ah 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 Bum bum, vamos ver el bum 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 bum, y que sea bro, y que sea bro Bum bum, y que sea bro